¿Dónde están mis Boricua? ¿Cuántos creen que ya están bien mujeres? Espérate, espérate. Solamente las mujeres. Las mujeres yo quiero verlas con las manos arriba un momentico. Que esto que vamos a cantar ahora es para las mujeres. A ver, ¿dónde están mis mujeres? Una bulla a las mujeres. ¿Dónde están las diablas? ¡Ay, qué frío! Está caliente esto hoy. Ser socio casino, ya lo sabes. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Bien! 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 Gracias.